Bueno, continuamos aquí en la Feria FAME Inoua en Torre Pacheco, en el stand que ha montado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Como saben, ha tomado forma de televisión y bueno, pues aquí estamos realizando distintas entrevistas a agentes económicos, políticos y sociales, sobre todo pues para hablar del tema que nos ocupa, que es el trasvase Tajo Segura, sus beneficios y también la repercusión que va a tener el recorte del trasvase. En este caso, estamos muy bien acompañados aquí con Damián Soler, que es el gerente de Agrosolmen. Muy buenos días, Damián. Buenos días. Buenos días, bueno. En primer lugar, a mí me gustaría, bueno, pues poner un poco a los espectadores en situación porque Agrosolmen es una empresa que está ubicada en Lorca y es por eso que, bueno, pues seguramente tú nos puedas hablar de cómo se transformó Lorca o qué supuso la llegada del agua del trasvase en Lorca. Sí, bueno, sencillo y además yo con la edad que tengo ya puedo contar con conocimiento de causa lo que ocurrió. Yo llegué a ser un emigrante. Yo estuve dos años emigrando a Francia en la época de recolección de frutos porque en Lorca no había nada. En Lorca la agricultura, Lorca es principalmente agrícola y la agricultura, como no había agua, no había nada, vino el trasvase y se transformó totalmente Lorca. En la economía basada, pues... En Lorca pasó de ser una ciudad de emigrantes a ser actualmente una ciudad de inmigrantes y con un desarrollo agrícola inmenso y profesionalizado y de última tecnología y de primera calidad. Hablemos de tecnología porque, bueno, su empresa Agrosolmen se dedica básicamente a la eficiencia del agua a través de una tecnología muy desarrollada. Sí, sí, nosotros instalamos riego por goteo y como lo exige el sector, cada día se tecnifica más la agricultura y se tecnifica más el riego. Entonces nosotros lo que hacemos con nuestras tecnologías es aprovechar el agua al 100%. Nosotros con nuestras instalaciones conseguimos reducir el consumo de agua, bueno, me voy a arriesgar a decir que hasta de un 30% de que si se hiciera un riego normal y sin tecnificar a través del isímetro de pesada u otro tipo de tecnología, a través de usar caudales ultra bajos en las mangaras de riego por goteo. Y sobre todo saber qué estamos haciendo y diseñar las instalaciones correctamente para que la uniformidad sea total y no tengamos que desperdiciar agua en una parte de la parcela para que se riegue bien la otra. Sobre todo es calidad. Efectivamente. No sé si quizá la escasez de agua precisamente que hay en el levante español pues quizá también haya llevado a impulsar, no sé si es en su caso, pero... No sé, no sé porque es que esto es una cosa que nace allí, la gente, todo el mundo quiere la mejor tecnología, todo el mundo quiere ahorrar agua, todo el mundo. O sea, todo el mundo, me refiero a todos los agricultores. Correcto. Entonces, sí que a lo mejor lo que ha traído a la mente ese deseo sea el miedo a que no haya agua, ¿no? Entonces cada vez poder cultivar lo mismo con menos agua. Efectivamente. Entonces yo puedo dar fe con mi conocimiento y con lo que yo he recorrido en el mundo y en España de las instalaciones de riego, puedo decir que en Lorca, en Murcia y en el sureste español en general, para mejorar las instalaciones de riego hoy día hay que andar mucho, ¿eh? Hay que andar. Son de primera calidad. Sí, Damián, usted está metido en este sector, evidentemente de lleno por su trabajo, por su empresa. No sé si han podido analizar la repercursión que va a tener el recorte del trasvase Tajo Segura, el recorte que viene, que es más del 50%. Bueno, bueno, si finalmente llegara a cabo eso, que parece ser que sí, la repercusión puede ser la palabra casi, casi que no me... me atrevo a decir que casi catastrófico. Sí, porque no hay agua, en el sureste no hay agua, no llueve. En el sureste no hay agua. Si no se trae agua, ¿de dónde hay? Pues no hay agua. Entonces, claro, perderíamos puestos de trabajo. Yo no sabría cuantificar, pero es enorme. O sea, el daño en la economía con esta medida que no sé si tendrá que ser o no, porque yo no entiendo. No soy técnico de lo que es el trasvase, no sé por qué se hace esto, pero desde luego, si se hace, si realmente se hace definitivamente, va a ser una pérdida grandísima de puestos de trabajo y de movimiento económico y de desarrollo, porque la zona nuestra, que riega el trasvase, se ha desarrollado gracias a eso. Por lo menos en lo que se refiere a la agricultura. Claro, pueden tener unas consecuencias muy graves, pues bueno, incluso en cultivos, ¿no? Sí, muy graves. Sí, sí, muy graves. Habría que reducir, si reducen el 50%, pues hay que reducir el 50% la producción de alimentos, que eso es otra, ¿eh? Eso es otra, que nosotros vemos que estamos abocados en España, con las medidas de este tipo, a no ser soberanos en la producción de alimentos. Ahora que nosotros exportamos alimentos, si no producimos, quedamos muertos. O sea, si tenemos que depender para el alimento de fuera, sería un problema grave. También, según lo veo yo desde mi punto de vista, y no se va a hacer a corto plazo, pero es que estas medidas, poco a poco, irán haciendo el daño a largo plazo. Claro, y todas esas circunstancias se irán viendo a lo largo del tiempo. Claro, se irán viendo a lo largo del tiempo, sí. Pues Damián Soler, gerente de Agrosolmen, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en el stand del Sindicato Central de Regantes. Gracias a vosotros por contar conmigo y creer que yo puedo ser útil para difundir este problema que está ocurriendo con este anuncio de bajada tan importante en los crudales de Trapas. Muchas gracias.